un alicante es como una carrera callejera en donde básicamente todo se vale en el pero de situaciones de que digamos que siempre hay que respetar al competidor pero pues se vale meterse en contravía se vale si ese tipo de cosas eso es una alicante pero no he competido tanto en alicante sino más en criterios criterio mes como es una carrera en un circuito cerrado de piñón fijo únicamente fin o fin por lo general no saltos hace hay competencias digamos como es el red hot criterio este es el que hacen en eeuu que ya es muy profesional y es únicamente para piñón fijo bicicleta fijante pues sistemáticamente es una bicicleta de piñón fijo fueron diseñadas más que todo para la ciudad porque responde esa necesidad de andar más rápido sin como tener que invertir invertirle tanto una bicicleta de ruta las bicicletas que se usan pues directamente para el velódromo pero pues hace unos años los mensajeros fueron los que empezaron a utilizar las bicicletas las bicicletas cuando le das bien la pues no puedes dejar de darle biela si anda para atrás la diferencia es esa las otras son pillón libre no es parar de dar biela y ella pues va a seguir avanzando una bicicleta fija es como la forma de uno sacar el animal que lleva por dentro es como sacar toda esa adrenalina que los lleva uno va a hacer cosas que uno no cree capaz es como esa herramienta que uno utiliza para hacer las cosas mucho mejor de lo que ya las puede hacer entonces es algo algo brutal a lo de un para mí es como es una cicla muy muy ligera es con lo que uno tal vez podría llegar a lograr muchísimas cosas dentro de la ciudad es como un medio de transporte mucho más rápido que cualquier otra cicla que exista en Bogotá pues realmente la esencia de correr un alicante es que nada te detenga más que llegar primero pienso que es que nada lo detenga uno que si llega un semáforo que si llega el tráfico que si llega cualquier peatón que usted tenga la destreza para poder pasar para poder esquivarlo para que como le dije vuelvo y reitero que nada lo detenga que simplemente usted siga su camino y se abra los espacios en cualquier instante si claro si obvio es peligroso porque pues uno se pasa los semáforos uno no respeta pues como tal las señalizaciones uno simplemente quiere llegar y pasar como loco entonces obvio siempre es peligroso pero pues uno se acostumbran y uno como que se desenvuelve en cada situación bueno buenas tardes chicos yo soy Daniel Ropero uno de los organizadores del Alien Track pues al final hacer una carrera como el Alien Track o cualquier otro tipo de carreras que a diario se ve que hay mucho nivel de ciclista en la ciudad de embargo pues la gente le da como miedo competir a veces nosotros la idea de hacer las carreras es que la gente se motive queremos que las chicas se motive mucho a correr porque hay muchas chicas que andan pero les da miedo correr o no participando las vemos y queremos que todas ellas salgan a participar siempre igual todos los ciclistas queremos que todos salgan de la ciudad también a demostrarse en la carretera en los sprints en las montañas creo que somos unos ciclistas dispuestos para correr en todo tipo de terreno ya saben están invitados para el Alien Track en el recorrido de reconocimiento del Alien Track y pues quiero dar mi opinión en eventos como este me parece que son muy importantes porque nos juntan como ciclistas borrando la línea entre el ciclista urbano y el deportista un camp you need a seguir con los triun confirma 심vol sea nrim handy japonado abril y la palabra es que no tiene muchos secretos y el 105 del ciclista urbano y el cable y japonese imprest augusta un gran adel miembro y la gente fuerte es desiliex un gran adel miembro de la tenga que estar en seguridad 45 minutos 650 minutos Gracias por ver el video.